Bueno, es una iniciativa que está acompañada por el Espacio de Lidia, por el PEAM, por el gobierno de Río Cuarto. Estuvimos charlando con esto con el titular del PAMI, Río Cuarto, Fernando Bocio, y también estaba el Intendente de las Hideras, Alberto Estudero. Este día, sábado 12 de noviembre, en el Parque Sarmiento, nos convocamos y convocamos a todas las personas mayores a la gran fiesta regional de personas mayores, Río Cuarto 2022, que está convocada por el Parlamento de Río Cuarto, es decir, el municipio de Las Hideras, Río Cuarto y Santa Catalina de Holbert, y la Universidad Nacional. El objetivo es visibilizar toda la política pública social con perspectiva gerontológica, y en ese sentido nos acompañan en la construcción de este evento y en la programación dos grandes instituciones como son el PEAM, Programa Educativo del Adulto Mayor y el Espacio Cultural Lidia. Junto con la política social del PAMI, vamos a estar visibilizando a las personas mayores con todas estas políticas en el escenario mayor, en principio en el anfiteatro. ¿Cómo están trabajando con estas instituciones que mencionabas, con el PEAM? Venimos articulando, como te decía, la política social y la puesta en escena y la visibilización de esas políticas sociales en los stands que hemos preparado para ocupar el espacio público. Esto viene siendo una fuerte articulación fundamentalmente con el municipio de Ligueras, que es junto con el PAMI quienes son los principales financiadores de este evento, y venimos planteando y trabajando dos escenarios. Porque todo el mundo ahora accede a la tecnología y sabe que hay un pronóstico de lluvia para el fin de semana, entonces venimos trabajando la posibilidad de que sea en el anfiteatro abierto o que sea en el Coloso Banda Norte, que es el salón techado por si está lloviendo y no se suspende por lluvia. Así que acá estamos con el Intendente de Ligueras, precisamente ultimando esos detalles para poder tener una capacidad de reaccionar rápidamente para poder mudar todo el espectáculo hacia el Coloso Banda Norte. Bien, ustedes también se suman, como decía recién Fernando, Intendente. ¿Cómo lo ve en general la situación de los jubilados en un contexto complicado, como ya sabemos? Pero ¿qué visión es de lo que ocurre más cercanamente de Ligueras? Bueno, la verdad que el contexto general, digamos, por ahí se habla de que es muy complicado desde años, pero creo que va mejorando muchísimo. Yo cuando veo todos los beneficios que están teniendo hoy los jubilados, que hace años atrás no lo tenían, creo que es muy bueno. Y esto cuando Fernando, desde acá del PAMI, me pide colaborar para el evento este que realmente es muy importante, nosotros no dudamos en colaborar. La verdad que nosotros con los jubilados de Ligueras tenemos una presencia permanente y colaboramos siempre con ellos en todo lo que sea para que ellos crezcan en la parte de servicios, como es su lugar de residencia que tienen, donde amplían el salón, hacen eventos. La verdad que practican un montón de actividades y que junto con lo que decía recién Fernando, con la universidad, el PAMI, la verdad que se ha hecho un conjunto de actividades en donde realmente es un gusto ver cómo disfrutan los jubilados. Yo recién estaba hablando de ese tema mientras veía en la televisión todo lo que llevan adelante hoy y eso antes no se daba. Entonces creo que se ha crecido mucho y permanentemente se está trabajando desde el Gobierno Nacional para mejorar la calidad de prestación de servicios y mejorarle la calidad de vida a todos los jubilados. Bien, Fernando Bocio, titular del PAMI Río Cuarto en primera instancia y el último que escuchaban era Alberto Escudero, el intendente de Ligueras, hablando de la situación de los jubilados en general, complicada como todos, obviamente. Además, un gobierno que siguió siempre esa frase de entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados. Bueno, un contexto complejo lo trataban de destacar pese a las dificultades y sobre todo en relación a esta actividad, voy a repetir, a las 15 horas el sábado en el Orfiteatro del Parque Sarmiento en el Festival Regional de las Personas Mayores. Sí, la lógica entre los bancos y los jubilados. Los bancos ganaron tres veces más este año. Me da la impresión que los jubilados todavía no. Pero bueno, tienen tiempo también. ¿Qué tienen que hacer los jubilados? Esperar. Chao, llega. Gracias, Flor. Hasta luego.